Hoy comenzamos con una denuncia de impacto y es que más de 100 pacientes con obstrucciones en las arterias murieron por falta de tratamiento en Costa Rica. Cansada de pedir ayuda en vano y para evitar más muertes, una doctora decidió hacer esa estremecedora denuncia y Héctor Guzmán nos amplía. Veamos. Yo sé que algún día volveré a verla y... Son las lágrimas de tristeza que ruedan por las mejillas de Diego. Su madre está entre la lista de las pacientes que habrían muerto, esperando un tratamiento que el hospital debió hacerle para tratar su enfermedad del corazón. Y que me dejaron morir. Si tal vez a ella en ese... En ese tiempo, ¿verdad? Cuando le detectaron esa obstrucción y le dieron la orden de hacerle cateterismo, siento que si tal vez a ella le hubieran dado la oportunidad de hacérselo, tal vez estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? La misma directora de cardiología del Hospital México, el más importante de Costa Rica, denunció que por presunta negligencia habrían muerto 141 pacientes, todos esperando tratamientos para enfermedades del corazón. Sabíamos lo que había que hacerle el paciente y no se le hizo el procedimiento al paciente. Entonces, a mi ver, sí existe negligencia en ese sentido. En otro caso, la mamá de Lilian recibió una llamada del hospital para ofrecerle el tratamiento dos meses después de que la señora había fallecido. ¿Cómo se sentiría usted si dos meses después lo llamaran para decirle que le van a hacer una cirugía a su mamá muerta? Las autoridades médicas admiten que hay otros 800 pacientes esperando, la mayoría para que le realicen cateterismo. Pero dicen que en todas las especialidades hay listas de espera. Y en todas las listas, lastimosamente, mueren algunos pacientes esperando el procedimiento. Las denuncias de la doctora Bogantes han puesto nuevamente en jaque la calidad del servicio de salud pública que se brinda a los pacientes. De hecho, el Congreso de la República ha anunciado que hoy mismo iniciará una investigación en torno a las dolorosas revelaciones. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Primer Impacto. Bueno, y en un comunicado, el Seguro Social negó esas denuncias. Se aseguró que los más de 140 pacientes no han muerto por falta de cateterismo. Se han hecho ya esfuerzos para reducir las listas de espera y están capacitando a más médicos para mejorar el servicio.